Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo Diego Manuel Juárez y bienvenidos al canal de Talles, Regalos y Más. El día de hoy estoy muy contento porque vengo a presentarte un curso en línea facilísimo de hacer, de que tú realmente puedas aplicarlo en tu emprendimiento y que éste siga creciendo cada vez más. Además de esto, tiene una mega promoción. Si quieres saber de qué trata, sigue viendo este video. Como emprendedores sabemos que nosotros realizamos un montón de actividades dentro de nuestro negocio. Sabemos que nosotros manejamos el efectivo, creamos todo, manejamos personal, hacemos publicidad. Bueno, ya sabes de qué trata este negocio, ¿no? El ser emprendedor, qué es lo que involucra. Son muchas cosas que a veces por falta de efectivo, por falta de cosas, no podemos destinar una tarea a cada persona en lo que vamos creciendo. Es por eso que decidí hacer el curso de cómo hacer posts rápidos y fáciles para Facebook. Muchas veces tomamos fotografías de nuestras creaciones y solamente agarramos, la colocamos en el mostrador y pum, le tomamos y tal cual salga y la subimos a nuestra red social. Muchas veces queremos hacer también un diseño bonito de nuestras creaciones, poner a través un texto, quitarle el fondo. Bueno, hacer algo un poco más presentable, pero a veces por falta de preparación o por falta de efectivo, por falta de poder pagarle a un diseñador, no lo podemos hacer al 100%. Si tú quieres realizar posts fáciles y rápidos para que tú puedas subir a tu red social utilizando solo PowerPoint y utilizando solo Canva, este taller rápido es para ti. Aclaro que este taller no pretende, no pretende para nada sustituir el trabajo de un diseñador gráfico. El trabajo de un diseñador es mucho más complejo, lo que yo te estoy ofreciendo es solamente que tú puedas realizar posts para Facebook de manera rápida, haciendo más presentables cada una de tus creaciones. Y por ende mejorar la imagen de nuestra página o la puedes utilizar inclusive para hacer publicaciones especiales o publicaciones para publicidad. Y si tienes un poco más de tiempo, ¿por qué no para publicaciones diarias? Solo necesitas acceso a internet, solo necesitas una computadora en la cual ya viene incluido el programa de PowerPoint y solamente muchas ganas para aprender. El costo normal de este taller es de 350 pesos mexicanos y por promoción y solo por 3 días, sabiendo la contingencia por la cual estamos pasando, será de 70 pesos mexicanos. Una vez pasando este periodo de tiempo, regresa a su costo de inversión normal. Te vuelvo a comentar que no sustituye el trabajo de un diseñador gráfico, solamente es para realizar posts fáciles y rápidos para tus redes sociales. Sabiendo la limitante de tiempo que nosotros como emprendedores tenemos, que muchas veces no tenemos ese tiempo, es por eso que decidí lanzar este curso. Así que si tú estás interesado, puedes ingresar al link que te estoy colocando acá abajo para más información. Recuerda, la promoción es solo por 3 días. De ahí volvemos a nuestro costo de inversión normal. Espero que puedas darte la oportunidad. Y el curso es una serie de videos del cual tú puedes acceder en el horario que tú gustes. No hay un horario para poder acceder a ellos. Se te proporciona el link de alojamiento de los videos para que tú puedas irlo aplicando. Y posteriormente se te agrega un grupo de Facebook para disipar dudas que tengas respecto a este taller virtual. Puedes tomarlo en el horario que gustes y en el lugar en el que te encuentres. Sin más me despido por el momento. Recordándote que la creatividad es como tu sueño. Solo hace falta accionar para hacerlos realidad. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.